En esta parte del programa tenemos dos invitados, Antonio Sáv es el presidente del Karting Club de Guayaquil y Lonidas Truet es piloto de nuestro club que acaba de ser coronado como campeón nacional en el kartódromo de la mitad del mundo. Bienvenidos a los dos y el domingo 10 fue la final del campeonato nacional y usted tuvo una lucida participación y ganó ese campeonato, preciado campeonato. ¿Cómo fue? Bueno, primeramente darle las gracias a todos por el apoyo que he tenido este año, un campeonato bastante enriquecedor en cuanto a triunfos, en cuanto a experiencia adquirida y creo que quedar campeón en la categoría senior, que es mi primer año en esta categoría, ha sido increíble. Es la categoría de profesionales. Exactamente, es la principal y la que más pilotos de suma experiencia tiene. Entonces creo que haber quedado campeón en esta categoría ha sido un... Estamos hablando de pilotos de élite. Exactamente. Y vamos a ver ahí en los próximos segundos lo que fue la premiación. ¿Con quiénes estuvo usted en el podio? Bueno, ahí está... Bueno, me veo a mí, Pato Larrea, Philly Michelet, que fueron sucesivamente los que quedamos campeones, vicecampeón y pues en tercero. Pato Larrea, un hombre de gran experiencia. Exactamente. Muy buen piloto. Desde que comencé lo había visto correr, creo que haber competido con él en este campeonato ha sido... Pues ver el progreso que he tenido como piloto, estoy compitiendo con personas sumamente mayores a mí y haber quedado campeón en esta categoría, reitero, ha sido fruto de todo lo que hemos cosechado en todos estos años. ¿Philly Michelet también? Exactamente. Un compañero con quien ha corrido aquí en la ciudad de Guayaquil y en otras carreras a nivel internacional. Exactamente. Muy bien. Estamos viendo, por supuesto, con mucho orgullo esta premiación porque se trata nada menos del campeón nacional que va a un campeonato mundial. El premio es ir al campeonato mundial. ¿En dónde se va a realizar? En España, Valencia, del 5 al 9 de noviembre del 2024. Qué bueno. Excelente. Pero usted ha tenido ya participación en sudamericanos. ¿En cuántos? En 6 sudamericanos en toda mi carrera, desde el 2015 hasta este año, 2023, que he corrido en Perú, en Colombia. Bueno, prácticamente en Perú y Colombia porque son los sudamericanos que se han hecho en estos años. También en Chile, que no pude ir, que fue hace un año. Y luego una participación también en Europa, en Francia. En Francia, en un campeonato internacional. No llegó a ser mundial, pero fue de la gama de un mundial. O sea, fue con pilotos sumamente experimentados, profesionales y en todas las categorías, contándolas a todas, 300 pilotos. Muchas felicitaciones. Ahora, el presidente del karting club de Guayaquil. ¿Allí se ve el esfuerzo hecho por quienes dirigen el karting club? Sí, muy orgulloso del trabajo de Leonidas y los resultados. Un esfuerzo del club desde los últimos 7 años, 8 años que venimos educando a niños en las categorías mini y micro. Y se ven los resultados. Pues para nosotros es un tremendo honor y un orgullo como club. Tener a Leonidas como campeón, tanto del provincial de Guayas como del de Pichincha, ¿no? Vale la pena que usted nos informe también, porque efectivamente fue campeón provincial del Guayas. El campeonato nuestro interno del Guayas fue campeón y en el de Pichincha también. Las dos categorías son, las dos son categorías senior, se corren con dos motores distintos y son en potencia, son muy parecidos los dos motores. ¿Quiénes más quedaron campeones de las otras categorías en la provincia de Guayas? Sí, aquí tengo los resultados. En la categoría senior quedó Leonidas campeón, el señor Carlos Heredia quedó en segundo lugar y Christian San Martín quedó en tercer lugar. Eso es la categoría senior. De ahí en la categoría junior, que es la categoría que viene antes de la senior, que son chicos más jóvenes. Quedó Matías Cabrera en primer lugar, José Miguel Borges en segundo lugar y Rafael Peralta junior en tercero. Y la categoría mini, que son los niños que estamos educando y que eso es para nosotros un verdadero orgullo porque tenemos 11 niños ahorita corriendo y preparándose para... Y 11 niños es algo que... Estamos hablando de niños de 6, 7 años. Niños desde los 4, 5 años. 5 años hasta niños de 12, 13 años que ya pasan a junior. ¿La premiación para los niños? Sí, el primer lugar en la categoría mini fue de Alejandro Taleb, el segundo lugar fue de Sebastián Zapp y el tercer lugar fue de una chiquita que se llama Alejandra, Alejandra Quiñones. Una mujer. Una mujer. Que se identifica con Hamilton. Con Hamilton, sí. Sí. Alejandra. Y bueno. Para nosotros es un tremendo placer tenerla corriendo. No, no, no. Verde Fruit, el camino para acercar los productos de América Latina a los Estados Unidos Era el momento adecuado para que en nuestro programa que tocamos temas de corte político, económico, social, internacionales yo con el mismo interés y la importancia otorgar a este espacio a estos deportistas que nos hacen quedar bien a los ecuatorianos y a los dirigentes que hacen un esfuerzo enorme para mantener el karting y tenemos que nosotros señalar que no hay apoyo estatal tampoco la empresa privada quizá no conoce mucho de lo que están haciendo ustedes Sí, es un esfuerzo muy grande, sobre todo de los padres, de los niños como usted ya lo ha dicho, apoyo estatal no hay y se nos ha hecho muy duro conseguir auspicio de la empresa privada hemos conseguido algo auspicio pero este año en particular en el 2023 ha sido muy difícil esperemos que el próximo año mejore la situación que las empresas apoyen y apuesten al deporte tuerca y sobre todo a la provincia Antes de la pandemia se vio ahí un desarrollo hubo varios auspiciantes luego pues esto se ha deprimido Sí, nosotros logramos justamente en el año 2019 antes de la pandemia hacer un campeonato provincial con mucho apoyo de la empresa privada logramos televisarlo hubieron dos escuderías cada escudería tenía dos pilotos eran 24 pilotos transmisión en vivo por la televisión fue un campeonato muy bonito lamentablemente teníamos todo asegurado para continuar con el campeonato en el 2020 lamentablemente vino la pandemia perdimos los apoyos entendible por la crisis que pasamos y desde ahí se nos ha hecho muy difícil llegar al nivel que ya habíamos llegado en el 2019 Se espera que haya un conocimiento mayor sobre este deporte solamente quiero señalar que todos esos grandes campeones que vemos en la Fórmula 1 y que la verdad nos conmueve su calidad de deportistas en un deporte tan difícil como el automovilismo todos fueron kartistas la esencia de los pilotos de Fórmula 1 es el karting es lo que quisiéramos ver quizá en su ilusión está también un día participar en esa categoría exactamente es una de las metas a futuro que tenemos bueno, yo principalmente mi familia también ser campeón de alguna fórmula comenzar obviamente de poco Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1 porque de ahí va o sea, por ejemplo desde pequeño va al karting después tal vez comenzar con autos con fórmula pero ir probando ir escalando obviamente tenemos que señalar que hay un conocedor de esta materia que nos representó de la mejor forma los ecuatorianos como automovilista también como kartista Henry Taller que sigue en la dirección técnica del karting es el gran formador de los niños y que ahora son jóvenes así es Henry es es la piedra angular del karting aquí en Guayaquil del club sigue siendo nuestro director deportivo y sigue apoyando a los niños sobre todo está enfocado mucho en los niños y enseñarles y apoyarlos y empujarlos y eso nos ayuda a que se siga siga habiendo semillas dentro del deporte que es lo importante no dejarlo morir que haya nuevos deportistas que quieran ingresar en este en este mundo tan apasionante que es el mundo en el mes de enero hay carreras importantes de invierno en los Estados Unidos y han participado en años anteriores pilotos ecuatorianos Henry Antonio Taleb Cristian Taleb será posible factible que participen los pilotos actuales en esas carreras en la Florida Bueno ese es uno de los eventos a los que queríamos estar presentes el próximo año al Florida Winter Tour que sería en Orlando serían dos carreras a finales de enero y a principios de febrero obviamente estamos tratando en lo posible de conseguir los auspiciantes de poder ir porque obviamente estar un mes por ahí o incluso un poco menos pero estar allá bastantes días para poder practicar tener tiempo para prepararnos cuesta bastante cuesta bastante Van pilotos de todo el mundo y vemos ahí el poderío de los equipos es como que fuera la Fórmula 1 unos grandes vehículos que tienen absolutamente todo pequeñas mecánicas para asistir a los pilotos y desde niños de 5 años en adelante son escuderías completas profesionales 100% que tienen como usted dice todo para asistir a los pilotos y a los vehículos en el momento he ido a Homestead y he podido apreciar en varios sí, sí, sí Winter Tour es un campeonato muy grande muy relevante dentro del mundo del karting y como usted dice pilotos de todo el mundo van a correr o sea estamos hablando de cientos de pilotos por categoría es increíble este año la Fórmula 1 tuvo más carreras que los años anteriores y en nuestro continente al final son 5 porque 3 en los Estados Unidos está Brasil México y también Canadá estamos hablando de 6 carreras lo que demuestra que hay una pasión por la Fórmula 1 pude estar en la carrera de Miami que fue formidable estuvimos ahí con otros ecuatorianos entonces todo esto quisiéramos que entusiasme a quienes pueden a quienes pueden apoyar al karting que hay excelente material humano y gran formación por parte de un técnico como lo es Henry Taleb así es el crecimiento de la pasión tuerca desde que la Fórmula 1 cambió de manos y Liberty Media empezó a administrarla de una forma más comercial enfocada más en América porque desde que ellos cogieron la administración es que han aumentado las carreras en América ha hecho que el deporte empiece a vibrar más dentro del país el de la Fórmula 1 y esto a su vez va de la mano del interés de los niños de quererse trepar a un kart entonces están todos invitados al karting club de Guayaquil queda en en la vía a la costa entrando a los egos cuatro y medio cuatro y medio atrás del teatro centro de arte ahí tenemos también unos cars de rental para que puedan ir a dar vueltas y darse cuenta si les gusta y si los apasiona y y empezar a trabajar es es un es un deporte que que apasiona y gusta a los niños Leonidas ya al terminar el programa hemos visto que la Fórmula 1 van cada fin de semana viernes, sábado y domingo alrededor de 300 mil personas en algún caso hasta 400 mil personas entonces y en el Ecuador también se ha despertado ese interés pero ojalá tenga el apoyo usted para cumplir los sueños sueños para el Ecuador para usted en lo individual pero para nuestro país claro tenemos ya un referente en la Fórmula 3 que es Juan Manuel Correa que es hasta ahora el que está a pocos escalones de poder lograrlo creemos que que podemos todos los cartistas que han empezado aquí en Weequil hay algunos en Quito tienen a alguien a quien ver que ya esté cerca de lograr y bueno es una inspiración bastante grande porque sabemos que si un ecuatoriano está cerca nosotros también podemos y mucho más con el apoyo de todas las empresas que que podrían apoyar en los próximos años en estos meses creo que es un apoyo bastante grande y obviamente tratar de nosotros también dejar en lo más alto del ecuador en competencias nacionales internacionales mundiales y como usted ya dijo también en el winter tour que viene el próximo mes felicitar también Alejandro Taleb nieto de Henry Taleb hijo de Christian Taleb un gran piloto que ganó un campeonato dos campeonatos sudamericanos de tal manera que ver a esos niños desarrollar como lo hacen a tan corta edad estimula mucho y por eso apoyamos nosotros al karting muchas gracias Antonio gracias amigos recuerden ustedes que la próxima semana tienen una cita en Fernando Aguayo América a través de Mega TV en la Florida Estados Unidos por Vito TV o en el Ecuador y por Wap Plus TV en el Ecuador lleguen que verdaderamente cuando uno se encuentra un futuro muy mal atendido tanto equivocado de un país que nos dice que la democracia puede venir a diferencia de Nicaragua que afecta los problemas de impunidad en la del fiscal general la alianza específico se presenta también como la pandemia para el país que afecta